Gonzalo Vera, Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Walter, Daniel, el saludo para todos ahí en el piso, para toda la audiencia de Más Noticias. Estamos en el Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio, obviamente, donde ya se están ultimando detalles para las celebraciones que va a haber acá esta noche, donde se va a reinaugurar este recinto por la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y vamos a hablar por eso con el Secretario de Obras Públicas, con Freddy Toscano, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, bueno, con la alegría de una deuda de varias gestiones municipales, de poder recuperar, restaurar este complejo, que es un hermoso microestadio, en uno de los parques más importantes que tenemos en Latinoamérica, como el Parque 9 de Julio, el paso de los tiempos y el maltrato, habían hecho su estrago en este edificio, que ha sido recuperado en todas sus fundaciones, ya el techo no existía, hemos recuperado el techo, la cubierta, hemos recuperado toda la carpintería, las fundaciones, la capacidad para 5.000, muchas de las butacas ya no existían, no habían sido vandalizadas o no estaban en condiciones de uso, como verás ya la hemos recuperado, todo lo que es el piso de la cancha, hemos recuperado todo el piso e hicimos un piso flotante, que la verdad que es un piso de lujo, plastificado, que pueden jugar al basque, al bola y pueden hacer patín, el escenario también ha sido recuperado, los camarines, los baños, de hereda a la huelca, la iluminación es una iluminación inteligente de RGB, es una iluminación que tiene un comando central, que gasta menos luz, que se prende y se apaga al instante, como las iluminaciones modernas de estos estadios, a la vuelta hicimos la vereda, caminería para que tengan accesibilidad y también hemos iluminado todo a la vuelta. Creo que hoy va a volver a brillar en el día de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es mañana, y en el día del patrono de nuestra ciudad, que es el patrono de San Miguel de la Encángel, y recibirlo de nuevo, en algo que han pasado muchas generaciones de tucumanos, poner en valor el patrimonio del municipio de San Miguel de Tucumán y generar otro espacio de encuentro de la familia, para hacer un espectáculo deportivo, cultural, musical, es una gran noticia. Así que lo invitamos a todos los vecinos esta noche, a partir de las 20 horas, va a actuar una banda tucumana conocida como Yesterday, va a actuar una banda cordobesa, banda 21, va a haber lindos espectáculos, va a haber sorpresas para toda la familia, y que a partir de ahora los tucumanos sientan que tenemos un espacio moderno, sobre todo gratuito, para desarrollar actividades que sean gratuitas, ya sea deportivas, culturales, musicales. Lo que destacaban también es con fondos propios esto de la municipalidad, ¿no? Es así, nosotros lo veníamos sosteniendo, creo que uno de los puntos más altos de estos ocho años de gestión del Intendente Germán Alfaro, es que han sido ocho años de superado y fiscal. ¿Esto qué quería decir? Es decir, pagamos sueldo con nuestros ingresos, brindamos servicio y hacemos obras. Estamos a tres semanas prácticamente de entregar el municipio a la próxima gestión, y en 40 días hemos podido terminar la semipeatonal del 9 de julio, hemos podido inaugurar el polo gastronómico, ahora estamos inaugurando el Palacio de los Deportes, se empezó a pintar con fondos que puso el municipio y que se va a terminar en los próximos días la fachada de la Iglesia de San Francisco. La semana que viene vamos a sacar la chapa porque ya salió del riesgo de colapso el edificio del Buen Pastor. Bueno, la gente puede ver que los fondos que hemos administrado no solo los hemos administrado bien, sino que volvieron en obra, y en obra que el vecino pueda disfrutar como esta. ¿Trabajando hasta el último día? Trabajando hasta el último día, como verás, parece que la gestión inició. Ya tengo enseguida una visita de obra a la Iglesia de San Francisco, lo que te contaba, la semana que viene con el arzobispo, el tema del Buen Pastor, el tema de la obra de gas, que también están continuando, más de 5.000 conexiones de gas al vecino en forma gratuita. Estuvimos el otro día con las 500 conexiones del día chino, ahora vamos a ir a ver lo de Villa Luján y Ciudad del Sur. Hasta el último día vamos a hacer lo único que sabemos hacer. Trabajar, hacer obra y mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Miguel de Tucumán. ¿Esta noche entonces la invitación a qué hora? Esta noche a las 20 horas, es gratuita, es libre, no necesitan entrada, solo tienen que venir. Además, bueno, destacar que también va a haber el área de gastronomía, porque va a estar la Feria Gourmet, para que podamos compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, recibir el Día de la Ciudad, recibir el Día de San Miguel de Arcángel, que es nuestro patrono. Y bueno, y encomendarnos que los próximos años por seguir sean de gestión exitosa, porque es la única forma que le vaya bien a San Miguel de Tucumán. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Bueno, ahí estaba la palabra de Freddy Toscano, el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, acá con los últimos preparativos para la fiesta de esta noche acá en el Palacio de los Deportes. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Seguida volvemos con vos, si te parece. Perfecto. Gracias.